¡Eh, bien! ¡Eh, bien! La vida es pura que vamos a hacer Así que a tocarse a mi chota, ¡oh, eh! ¡Eh, bien! ¡Eh, bien! No cacho mucho, no cacho mucho en la vida yo No cacho mucho, no cacho mucho en la vida yo Yo todavía creo en la bondad Pago por el cine, confiando en los demás Me gusta el aroma de la tierra Y no acogio la cultura popular ¡Eh, bien! 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 ¡Eh, bien!